Yo no sé por qué se avergüenzan muchachos, si más bien eso levanta su perfil. Unidad ambiental, por fin, manos a la obra. Y andaba levantando también. Voy a mirar para la accountable para la obra de Rubén. Siempre se desgüenzó a sus partidos de la Burén. Y también se desgüenzó al que le dieron a su prensa de Rubén. Y también se desgüenzó a sus partidos de la Burén. Su salida, la Obré y algunos se desgüenzó a su parte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!